Entonces, cuando estamos hablando de que hay personas con ese nivel adquisitivo mudándose a Miami, ¿qué pasa? Que sube todo. Los restaurantes cobran más dinero porque además tú no puedes darte el lujo de tener en tu restaurante una molotera. No, tú le vas subiendo el precio. Y aparte que hay que contar con que los precios de todos los productos ha subido. De los costos, la comida, el transporte y todo eso va encareciendo cada servicio o cada producto que tú recibes. Entonces, no, no es descaro de los propietarios que te alquilan el efficiency a 1.500 dólares. No. Y aquí les voy a dar, aunque ya voy a seguir escuchando un pedacito más, pero les voy a dar mi gran solución. Yo tengo experiencia, mi amor, porque yo me pasé una pila de años. Irá a mí también en España. Y sabemos cómo se vive cuando tienes pocos recursos, ¿verdad? Y para vivir mejor hay algo que se llama roommate. Roommate. ¿Entiendes? Para poder vivir tu sueño americano, guardar dinero, porque ahora se va a quejar de que no puedes guardar 500, ni 1000, ni nada, ni 100, ni nada. Yo hice...